La violencia en el fútbol no para de sorprender e indignar a propios y extraños, a la luz de los hechos que anteceden a la histórica final de la Copa Libertadores de América 2018 entre River y Boca. La llegada del micro del Seneise al Monumental fue más que accidentada, cuando un grupo de delincuentes le arrojó objetos contundentes y además le tiró gas pimienta. Ante los lamentables episodios que recorren el mundo entero, Marcelo Tinelli expresó su más profunda indignación a través de su cuenta de Twitter «¡Qué vergüenza todo! Piedras al micro, gas pimienta, jugadores heridos, barras y policía enfrentándose en la entrada al estadio bochornoso». Por otra parte, el vicepresidente de San Lorenzo que en diciembre de 2015 fue candidato a presidente de la FA y luego desistió tras la vergonzosa votación fraudulenta, le dio RT a mensajes de otros usuarios de la red social, que se hicieron eco del desagradable momento. ¿Qué vergüenza todo? Piedras al micro, gas pimienta, jugadores heridos, barras y policía enfrentándose en la entrada al estadio bochornoso.